Sí, un lindo encuentro, un lindo encuentro de la Escuela Pública y nos encontramos alrededor de la música y alrededor de la Escuela Bergoyán con su orquesta, así que muy contentos de estar acá, acompañándolos. Y además recorriendo este lugar que también es muy importante para la educación en la historia de la región. Es importante encontrarnos con la historia, el lugar que eligieron para mostrar y para estar y para mostrar la música en este lugar que es este museo tan emblemático. Así que, bueno, contentos de acompañar. ¿Qué significan las materias especiales o la educación especial dentro de la Escuela? Bueno, nosotros no lo vemos como... es parte, es parte de la currícula. Le damos mucha importancia en la región quinta a todo lo que tiene que ver con expresiones artísticas, con la educación en el arte. Así que, muchas son las propuestas que tenemos alrededor de la música, alrededor de la literatura, del teatro. Bueno, es parte de la currícula. Así que, hoy esta propuesta que surge de la Escuela Héroes y Heroínas de Malvinas, a través del director que hizo esta convocatoria también a la Escuela San Martín de Colonia Carolla y a la Escuela General Paz de General Paz, hoy me dicen que tenemos a 180 niños de sexto grado y para nosotros es como importante que se encuentren, porque también las relaciones entre las escuelas también lo favorecemos, y bueno, también es un encuentro con la música y con la historia. Me gustaría que Silvina pueda aportar desde el trabajo que se está haciendo en la Escuela Bergoyán, que es una escuela pública, con el coro y orquestas, que hoy están acá. Totalmente. Bueno, inspectora, protagonistas de ustedes, sin dudas, aquí en nuestra zona. Sí, estamos muy felices de poder acompañar la orquesta y venir con la orquesta a mostrar tanto trabajo, porque es un trabajo sostenido de muchos años, y que es mucho más que música y que arte, es una manera de vivir, un proyecto colectivo, donde todos tienen que escucharse, donde todos son parte de una melodía, entonces también en una orquesta hay muchos valores ciudadanos para aprender. Totalmente. Bueno, digo, son chicos muy pequeños que se animan a introducirse en la música, digo, eso no es poca cosa. No, no, y después siguen, eso es lo bueno, que cuando termina el primario ellos siguen participando de la orquesta y aprenden en otros lugares el instrumento, se perfeccionan, ingresan al mundo de la música a través de la escuela. Y además está bueno, me parece, digo, esto para los dos, ¿no? Reforzar esto de que muchas veces se habla mal de la escuela pública, o se dice que la escuela pública es menos que la privada, y digo, hay un trabajo de fondo muy importante. No, por supuesto, nosotros reivindicamos la escuela pública, son muy buenos los proyectos que hay en nuestras escuelas, y lo más importante es que es una escuela inclusiva, es una escuela para todos, no es una escuela donde se seleccionan estudiantes, sino que todo el que quiera estar en la escuela pública tiene las puertas abiertas, es parte, y es parte de la educación de calidad que brindan nuestros docentes. ¡Gracias!